Muy buenas Georgios, arre Muy buenas como estamos Comandan gente, bienvenidos a este video Bueno, si este video nos llega a subir Es para presentarles este juego Este juego que tenía muchas ganas de traerlo Porque era un juego que me gustaba mucho Y siempre lo quería jugar Pero por un tema de placa gráfica Y porque nunca tuve la consola que va con este juego Que es la Exus 360 Pude conseguirlo en la PC Este juego es el Resident Evil Revelation 2 Del año 2013 Y la verdad que es un juego bastante interesante De la saga de Resident Evil Es un juego que continúa después Más o menos de los eventos de Resident Evil 4 Resident Evil 5 y Revelation 1 Así Y esta es la continuación de este juego Pero la verdad que es un juego que me gusta mucho La historia que tiene Y la verdad que es interesante Jugarlo y la trama Y tiene una historia como muy Mucha cinemática Muy interesante Ya que somos Claire Y también está Otros personajes Por lo menos que son más útiles que Ashley Y la verdad que todo uso Es que este juego sea bastante interesante Y la verdad que está bueno Poderlo traer Y poderlo experimentar con este juego Para Que por ahí uno que no tiene mucha idea De que se trata Como pueden ver Pero dentro de todo es un juego interesante Por ahí uno ya lo conoce o no Pero sabemos que todos los juegos de Resident Evil Tienen que ver con Con zombies y toda esa historia ¿No? La verdad que Va a estar bueno empezar De vuelta La verdad que yo he estado Jugando un poco Pero vamos a volver a jugarlo No lo terminé por completo Es un juego que Lo empecé hasta por ahí nomás Y estaba avanzando Pero la La he ido a tratar de ver Si lo puedo traer Y tratar de De rejugarlo O traer episodios Claro que está muy buena la historia Y el terrorismo El mundo convive con él Tú convives con él Virus robados Manipulados Y utilizados Con resultados trágicos ¿Y en quién vas a confiar? ¿En políticos que venden su alma Por unos cuantos votos? ¿En directivos que engañan al consumidor Por dinero fácil? Confía en nosotros Estamos por encima de la política Siempre vigilando Siempre preparados Ante cualquier Amenaza Somos la ineludible esponja Que absorbe los males Del bioterrorismo Y de la guerra química Ah, re buena gente Terra safe Porque la tierra Merece ser salvada Eh, ¿qué tal? Redfield Hola, Claire Que gracia Eh, Claire Moira Bienvenida al club A la orden, señorita Redfield ¿Ya hay novatadas? Venga ya Hace cuanto que somos amigas Lo bastante para tomarte el pelo Eh, Claire ¿Puedes? ¿Qué pasa, Nick? Algo está pasando en Washington ¿Te has enterado? ¿Qué? ¿El nuevo virus? Vamos Traes él Ya es historia ¿No? Traes él Hola Oye, ¿es esa la hija de Barrio? Sí Moira empieza hoy Pero ten cuidado de no mencionar lo de... ¿Su padre? Ah, sí Un campo de minas Vale Has hecho tus deberes ¿Qué otras invasiones de la privacidad hemos cometido? Oye Debo cuidar de Terrasail Tenemos enemigos En fin Buena suerte domesticándola No es un caballo Adiós Moira Ah ¿Qué ha hecho ahora? Puto Barry Cada vez que le pido algo Se hace el loco Ni siquiera estaría aquí De no ser por... La raza de Inigo Que puede salir mal ¿Qué pasa? ¿Toda las armas? ¿Toda las armas? ¿Toda las armas? ¿Toda las armas? ¿No lo siente? ¿Ya hay una armada alguna? ¿No recordabas? Tranquila, voy a sacarte de ahí como sea. Muy bien. ¿Estás bien? ¿Estás herida? ¡Clar! Solo recuerdo que... Tranquila. ¿Se puede saber qué coño está? ¡Clar! 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 Vamos a salir de aquí. Esto no tiene sentido. ¿Qué hemos hecho? Ojalá lo supiera. ¡Clar! 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 ¡Fua! ¡Esto es de locos! ¿Qué crees que era este sitio? ¡Mano me ha hecho el minuto del voroto! ¡Clar! 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 ¡Esto es un minuto! ¿Es un minuto? No, no, no. Presionan esos cadáveres ahí, todos cobrados. ¿Has oído eso? ¿Hay alguien más aquí? ¿Hay alguien más aquí? ¿Hay alguien más aquí? ¡Oh, Dios! ¡Qué mierda! Regla de monitorización de sujetos experimentales Aquellos que participen en el experimento deben seguir las siguientes reglas Los sujetos deben ser monitorados las 24 horas Monitorizad los sensores pendientes de cualquier cambio Registad su estado de cada 10 minutos Eliminado a todo sujeto que presenta alguna anomalía de inmediato Cámara por todos lados, el recontra controlado Ah, qué beche es Si no se vieron, nos mataban Creo que podemos meternos por aquí Échame una mano, Moira Guau, Moira ¿Qué andas? Cuidado, quédate atrás Mirá que acá aparece alguien Hijo de mí Quedamos a ellos No lo sé Esos no son cabellos Los zombies no son lentos Están cagando para la una Ahí No tengo un apó No tengo un apó No tengo un apó Ok ok no 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 mira donde esta el tipo que 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 verdadero que 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 uuua mía esta jodida a los ojos de la bestia oh dios sabes quien es si trabajaba en Terra Seid porque le harian algo asi no puedo oir el viento ahí fuera debe de haber una salida tenemos que buscar como salga la partida ya que 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 ese de perturbado aria esto no mola nada que que patiras acá ahora ya a ver agarrame bien vale ya lo vengo no valiste verga si estupendo vamos a parar otro lado no 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 si es un port ahí no 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 separe Ok No Chantarán. Ah, del otro lado. Si evocan la llave. No hay nadie que uno sepa disparar esas. Esa manita sirve, no se para que pedir. Si la te. Ay. Mierda. ¿Qué ha sido eso? Nada. No. 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 Pero yo también subo a Ana. No hay que seguir. Creo que... Abrió acá. ¿Qué? ¿Qué? No hay que ser muy rápido. ¡Vamos! 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 Ok. ¿Ese es la magalla? Ah, le da aca sonido. A ver. 3 de 8. 5. 8. 10. 10. 10. 10. 15. 16. Ivania! 16. 16. Moira necesitas un arma no, en serio, de verdad que no, las armas no son lo mío, no después de lo que pasó mierda, lo siento, se me había olvidado, a lo mejor otra cosa no quieres arranque Uy, yo estaba por romper ahí. Voy a encontrar cosas con la Linton. Una barra sirve para... Pasar. 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 Los dan para crear molotovies y todo eso. Me da la opción de cambiarla. Deja de ser ella. Sigo siendo Moira. No, no, pues la palanca. Pasar. Nada. ¿Has visto eso, verdad? Sí, he visto. Ya se mete para ahí. Muchas cosas. Webs. Muy duras. Hasta Moira es más útil que Ashley, ¿no? Cualquiera Moira es más útil que Ashley, ¿no? No, 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 no. Y tú, no, 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 no. So Senua 4. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un Kino de pollo. ¿Qué pasó? Oh, no sé si se ve en alguna celda, tienen personas medio loquillas. No sé si Moira encuentro cosas. Dime en lo que te convertirás y conviértete en lo que temes. ¿Qué? ¿Quién como recita poesía? ¿Tenéis miedo? Podéis decírmelo. Hablad conmigo. ¿De qué estás hablando? El color de esas pulseras depende del miedo que sentéis. ¿Y quién se supone que eres? Tanto sufrimiento. No tenéis ni idea de lo que tenéis por delante. ¿Es a nosotros o te quedas? ¡Nos vemos! ¡Yo no me lo heo! ¡Awí一直 está buscando que hagas mucho de alineados. ¡Ayúdame! ¡Espera unante! ¡Ayúdame! 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 No, no. Mejorando las medidas de seguridad, siguiendo las intrusiones del director, he puesto al busto las llamas enfrente de la salida. Las llamas que están en trastos sueltas no son pocas bromas. Incluso en el hipotético caso de fuga masiva de sujetos experimentales acabarían todo fritos, sin dudarlo. No pasarás lo mismo, digo, para todo lo que traté de escapar. Clave para salir de acá. Pero en donde no nos hallamos, digo tarjet. Bueno, un engranaje era la tecnología. Otro libro, viajero, pregunto. El que no sabe su propia sentencia, el oficial respondió, será útil darle esa información. Ya la experimenta en su propio acuerdo. Vale! Muy cómodo! Si, me voy a llevar uno! Enough! Tenta esta máquina. Tiene algo atascado ahora. No funciona. Estará apagado. ¿Igual hay un interruptor? Moira, te ayudo a subir. A ver si llegas allá arriba. Vale. Voy a cerrar la corriente. Ok. Bastante rápido. Vamos, tarda más. Ah, no puede. De momento. Ok. Ok, seguimos con más plan TP, bien ropa de sobreviviente, o moira vieja. ¿Cómo vamos a ver si podemos salir? Mejor no nos hagamos ilusiones. Agarró. Eh, ni moira ni miraste nada. No hay nada. Mierda, hay muchos más. ¡No! 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 Y esta línea ahí. Muchas más, eso no hay nada. ¿Es escrito en rusa o carta de prisionero? Querida mamá, no sé si le harás todos los días, pero también necesito. Lo llamo al experimento. Lo torturo en todos los días. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué me pasa esto? Me duele tanto. Cada día temo lo que va a pasar el día siguiente. Mamá, por favor, ayuda. No lo tenían preso. No sé si le aprendes bien en el grano, sé que tiene. El mar. No. No sé si me lo hagan. No sé, sí. No sé si me lo hagan. No sé si se me lo hagan. No sé si me hegan. No sé si me lo hagan. No sé si me lo hagan. Me encanta el señor. El hombre expresó su deseo de pasar por las puertas. El guardián de la puerta respondió, si realmente quieres pasar, rompe la regla y sigue, pero yo te aviso, yo solo soy un vulgar guardián, aquello que espera más allá de la puerta te laran las venas. Alcohol, tengo muchas botellas, pero nada de alcohol. Para crear molotov, ¿hay algo más? Amigo. Acá hay que ir con mucho silencio. Que lo había cargado. No. ¿Qué hay que ir a la planta? No, no. Ah, ¿qué querés? ¿Qué hay aquí? No, es una marea. No hay nada. Qué complicado. Para, discúlpate. Ah no, vamos a casar. No hay nada. 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 Vamos a avanzar, bueno que recorrimos toda esta parte y voy a tener la entrada, pero falta la tuerca. Ah, miren como se liberó esa. Que faltan unos mas, mira el punto, unos mas. Es decir que me guio por el mapa, si no. Ok, ah la llave, si, ah, sin meter el reparador, ok, ah que bichita. Por supuesto, tenía que haber bichos. Cagamos ya solo, neta. Si tu compañero intenta un crítico, mientras estás separado, será tu fin de partido. Cuando estés preparado, se mostrará un encargo de tu compañero. Espera, para ahora, sígueme. Espera, para ahora. Creo que voy a decir ahora, no puedo. Creo que tienen que bajar a alguien, muere, ¿vale? Ah, si, no, no, más o menos. Hay que traerlo para acá. ¿No puedo andar… Ya, 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 ya. Hace la revanca Oh oh Ya Espera Espera Ay Sube Si no saltas, te quedas muriendo Si 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 Ya Si 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 Casi acabo el sandwich de clay No 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 Si Se ve que pasara nada Dios, mira que no ve nada Ay Ay That's work No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. Ahora sí no caerá. Ya estaría casi el final. No, no, no. No, no. Acá donde se pudre la tumba. Se pudre la tumba. No, no, no. No, no, no. No sabía eso. Bueno, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Escúchame, Moira, lo siento mucho. No sé en qué demonios te he involucrado. Barry nunca me perdonará. No es culpa tuya. Además, a Barry que le joda. El viejal es no para de quejarse y de protestar por todo. Para mejorar armas, recarga nivel 1. Ok. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay nadie. O les tiro a Sirenji. Ojalá funcione. Joder, ¿hay alguien ahí? Mi nombre es Moira Barton. Mis compañeros y yo hemos sido secuestrados. No sé dónde estamos. Nos han puesto unas pulseras de mierda y hay una loca hablándonos. Una especie de monstruos. Han matado a los demás. Por favor, ayuda. Por favor. Mi horta. Otra vez. Mi nombre es Moira Barton. Dios. ¿Qué es este lugar? Las medallas. Ah, no, queda con el interno. He matado un golpe de enemigo cinco veces. ¿Qué es este lugar? Atacador episodio. Atacador. Acuadrecido. Acuadrecido. Y mi génesis. Ojo, de verdad. Un día, bueno, no continuamos con Moira, pero en serio, para la otra etapa, otra parte. Terminamos con Moira, para recibir el mensaje. Otra vez. Un parco. Si alguien sabe dónde estamos, por favor, ayúdadlos. Por Dios, es que no me escucha nadie. ¡No! ¡Me cago en la...! Ya voy, pequeña. Aguanta, por favor. Aguanta, por favor. ¡Humört. Tenimlo, tarí. ¡En la입! ¡No! ¡ satisfied! ¡Oh! ¡De no! ¡No! ¡Voy! Quédate en el barco, pequeña. Lo digo en serio. Tengo un asunto que resolver, pero vendré a recogerte después, ¿vale? No puedes abandonarme. No, 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 no. No, es demasiado peligroso para ti. Para ti tampoco voy a estar a salvo. Nothing. No hay una niña pequeña en este planeta que me haga caso. Muy bien, fíjate a mí y no te separes. Vamos. Hasta aquí lo dejamos en la primera parte de Resident Evil Revelations 2. Ahora que, bueno, nada, si quieren continuar con esta serie de juegos de gameplay, pueden darle a like. Pueden comentar si les gusta este tipo de juegos para continuar con este gran historia de Resident Evil Revelations. Así que nada, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima quizás en otro video. Chau chau. ¿Qué?